hola a todos saluditos este día hemos decidido venir aquí a este lugar muy bonito es un pueblo de berrizar es un lugar muy tranquilo pero lo que me gusta es el caminito está todo bien 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 empavimentado y bueno es bastante inclinado tratar en la manera de subir lo más que pueda el camino está de como dirigido por flechas no sé pero lo que más me gusta que esto está sobre la montaña entonces este si está inclinado por si el camino está bastante inclinado inclinado pero está bien así está bien empavimentado a ver hasta dónde puedo llegar porque hay lugares y que no voy a poder entrar por ejemplo aquí está esta señal ahí para y no sé hacia dónde va no pudiera entrar es imposible además aparte de eso que tenemos unas vistas fenomenales muy bonito todo pero si está bastante inclinado porque está sobre la montaña aquí sí que hay bastante vegetación miren hoy cómo está entonces vamos a ver porque igual mi esposo de las en la bici y si ahorita usted a él bueno el que va pedaleando sí que se ve que está cansado y tenemos unas vistas preciosas así que hoy hemos venido a hacer senderismo aquí en la montaña miren qué bello todo eso tengo que ver si puedo subir una de las cosas que me llama más la atención es que aquí sobre la montaña está este pueblo está muy 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 bonito y aquí para dónde vamos o sea que está muy lejos hemos llegado a una punta a un lugar donde está pues es un pueblo está sobre la montaña está sobre la montaña miren qué bonito lo que me gusta es la tranquilidad que se siente aquí ahorita eso es lo que mi marido está súper cansado porque ha subido una subida enorme miren qué bonito esta casa me encanta puse qué bonito este lugar y la tranquilidad que se siente y bueno hay muchas personas que salen a pasear en su bici miren qué bonito me encanta cómo se ve es que las rosas están tan grandes que se salen de qué bonito la verdad muy interesante es que aquí prácticamente andamos sobre la montaña sobre este pueblo la verdad muy bonito las casas muy bonitas aquí sí que siento yo de qué está pero precioso a pesar de que estamos sobre la montaña pero está bien este el suelo y todo pues está muy bonito para uno a pesar de que estamos así pero está muy 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 bonito y es que aquí es donde acaba lo que vos dijiste me había ido mal yo ahí está ahí está pasado qué es que está un poco inclinado y si la verdad es que están que esté todo pavimentado en este pueblo pero si está muy inclinado y para uno que esté en silla de ruedas y que la silla tiende a irse me de lado pero miren qué belleza además hoy hace un día fenomenal y aquí tenemos unas vistas perfectas muy bonitas este pueblo está situado en berriosajes es un pueblo de aquí de navarro miren qué belleza mira qué bonito todo es así como privado bueno y siempre pensando en los niños ahí está su estado ese parquecito muy bonito i